Hola, soy Cristina Soguero y os voy a explicar el módulo denominado cálculo de primitivas 1 dentro del curso 0 de matemáticas. En concreto, veremos qué es la primitiva de una función y definiremos la integral indefinida. Veremos el cálculo de primitivas inmediatas y por partes. En primer lugar, ¿por qué integrar? Integrar es la operación inversa de derivar, es decir, consiste en calcular una función f mayúscula cuya derivada sea f minúscula. ¿Qué es la primitiva de una función? Dada una función f mayúscula de x, se dice que es una primitiva de otra función f minúscula de x sobre un intervalo a, b, si para todo x se verifica que la derivada de f mayúscula de x es igual a f minúscula de x, donde f mayúscula se dice que es la primitiva o integral de f minúscula. Veamos el primer ejemplo. La función f minúscula de x igual al coseno de x tiene una primitiva que es f mayúscula de x igual al seno de x, porque la derivada de la función seno de x es el coseno de x. La notación, utilizada para describir el conjunto de todas las primitivas de una función f de x, se observa en esta transparencia, donde f de x es la función integrando, siendo x la variable de integración y diferencial de x indica respecto a qué variable se integra, en este caso respecto a x, como podemos observar. Si f mayúscula de x es una primitiva de f minúscula de x, se cumple que la integral de f de x diferencial de x es igual a f mayúscula de x más una constante c, perteneciendo c al conjunto de los reales. Es importante resaltar que para los infinitos valores que puede tomar la constante c, sus derivadas coinciden y son todas iguales a f minúscula de x. Por tanto, cuando se calcula la integral indefinida siempre, siempre añadiremos la constante c para tener un conjunto infinito de primitivas. El segundo ejemplo mostrado en esta transparencia consiste en indicar si f mayúscula de x es una primitiva de f minúscula de x. En primer lugar, tenemos que f mayúscula de x es igual a 3 por x al cubo más 18. Si calculamos la derivada de f mayúscula de x, obtenemos 9 por x al cuadrado que es igual al valor de f de x. Esto nos indica que f mayúscula de x es una primitiva de f minúscula de x. En el segundo ejemplo, f mayúscula de x es igual a 18 por x al cubo más 6. Si calculamos su derivada, obtenemos 54 por x al cuadrado, comprobándose que es distinto a f de x y, por tanto, en este caso no podemos afirmar que f mayúscula de x sea una primitiva de f minúscula de x. Vamos a ver algunas propiedades de la primitiva de una función. En primer lugar, la integral de f de x igual a 0 es una constante, nuestra constante c que ya hemos explicado anteriormente. La integral del producto de un escalar por una función es igual al escalar por la función. La propiedad aditiva, muy importante también, nos indica que la integral de una suma es igual a la suma de las integrales. Y, por último, la derivada de la integral de f de x respecto a x es igual a f de x. En este tercer ejemplo, mostrado nuestra transparencia, se hace uso de algunas de las propiedades anteriormente descritas. En concreto, se pide calcular la integral de f de x igual a 3 por el coseno de x más 5. Si aplicamos la propiedad aditiva, obtendríamos dos integrales. La primera vendría dada por la integral de 3 por el coseno de x por diferencial de x, mientras que la segunda sería la integral de 5 por diferencial de x. Si aplicamos la propiedad de homogeneidad, las constantes de las dos integrales saldrían fuera de la integral. Del ejemplo anterior, ya sabemos que la integral del coseno es igual al seno de x y que la integral de d de x es igual a 1. Por tanto, obtenemos que el resultado de la integral es 3 por el seno de x más 5, más la constante c. A continuación, empezamos con el apartado denominado técnicas elementales para el cálculo de primitivas inmediatas. Se denomina integrales inmediatas aquellas que se pueden obtener mediante transformaciones sencillas. En resumen, se puede decir que consiste en hacer el ejercicio inverso al de obtener la derivada de una función. En el ejemplo 4, se pide calcular la integral del seno al cuadrado de x por el coseno de x diferencial de x. Si tenemos en cuenta que f de x es igual al seno de x y que la derivada de f de x es el coseno de x, obtenemos que el resultado de la integral es el seno al cubo dividido entre 3 más la constante c. En la tabla se muestran algunos tipos de derivadas inmediatas incluyendo tanto las funciones simples, las compuestas, así como un ejemplo. Se observa, por ejemplo, que la integral de una constante es la constante por x más nuestra constante c previamente explicada. Véase un ejemplo en la cuarta columna. En esta transparencia se muestran las integrales de tipo potencial. En esta, las de tipo logarítmico. También se detallan dos tipos de exponenciales. Y por último, en esta transparencia y en las dos siguientes, se muestran las de tipo seno, coseno y tangente. El alumno podrá analizar en detalle las funciones, así como los ejemplos propuestos en el material facilitado. En ocasiones, no es posible emplear directamente las integrales inmediatas, pues son integrales más complicadas y en esos casos se puede utilizar el método de integración por partes. Si la función integrando es el producto de dos funciones. Esta última idea es clave. La fórmula aplicar se muestra en esta transparencia, así como el método a seguir. En primer lugar, el integrando debe ser un producto de dos factores. Uno de los factores vendrá definido por u, mientras que el otro lo definiremos como diferencial de v. Cabe destacar que el factor diferencial de u se calcula derivando u, mientras que v se obtiene integrando diferencial de v. Por último, se aplica la fórmula, es decir, la integral de u por el diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v por diferencial de u. Bueno, quizás eso sea un poquito complicado recordar esta fórmula y lo podemos hacer de una forma más sencilla utilizando la siguiente frase. Un día vi un valiente soldadito vestido de uniforme, identificando las mayúsculas, los elementos de la fórmula anteriormente descrita. La regla ALPES, también muy utilizada y de gran utilidad, indica, bueno, en este caso, perdonad, la A indica funciones arco, arco seno, arco coseno, arco tangente, la L indica logaritmos, la P potencias, la E exponenciales y la S senos y cosenos. Esto nos permitirá identificar a qué factor igualaremos u y a cuál el diferencial de v. Veamos un ejemplo en el cual se pide calcular la integral de x por el logaritmo de x por diferencial de x. En este caso, y siguiendo la regla de los ALPES, x sería potencia mientras que el logaritmo de x se correspondería con la L logaritmos. Por tanto, u es igual al logaritmo de x y diferencial de v es igual a x por diferencial de x. Como último ejemplo, se muestra cómo se resuelve la integral de x por e elevado a diferencial de x. ¿Vale? Vamos a utilizar el método de integración por partes. En este caso, tenemos dos factores, x y e elevado a diferencial de x. Siguiendo la regla de los ALPES, u es igual a x y diferencial de v es igual a e elevado a x diferencial de x. Derivando u obtenemos 1 por diferencial de x e integrando diferencial de v obtenemos v igual a e elevado a x. Por tanto, aplicando la fórmula anterior, la integral por partes, nos queda que el resultado de la integral es x por e elevado a x menos e elevado a x más la constante c. Por último, recordad que el material visto en este vídeo se complementará con el contenido teórico y práctico que os hemos facilitado. En el próximo módulo ampliaréis los contenidos vistos en este. En concreto, estudiaréis cálculos de primitivas racionales e integración por cambio de variables.